Estamos haciendo F5 por Radio Compacto, recuerde, de 12 a 14 de lunes a viernes, nuestro primer programa, de lunes a viernes de 12 a 14 horas, Radio Compacto, 103.3, estamos haciendo streaming, televisión para todo el planeta, C5SF, y hay radios, portales de noticias, vinculados a Grita Solidaria, a la cooperativa Grita Solidaria, que nos están levantando este espacio periodístico. Así que estamos muy contentos y agradecerle a toda la gente que nos ha deseado mucha suerte, después de 10 meses que estamos trabajando, estamos trabajando a full, comprometidos como siempre. Y como ustedes vieron en nuestra editorial, comprometidos con la faz social, con la pobreza, con los hogares que no pueden traspolar, que no pueden posibilitar que nuestros chicos estudien, que no tienen para ir a trabajar, el tema de la droga en la calle. No podemos llevar a nuestros chicos, convencer a nuestros chicos que vayan a un club o a un playón deportivo. Entonces vienen los seres malos, los que contaminan a nuestros chicos y a nuestros hermanos. Y queríamos hablar en nuestro programa también con un hombre muy comprometido con nuestras tierras, con nuestras familias, con nuestros vecinos. El padre Marcelo Blanchi, que está con nosotros, vicepresidente de Cáritas, nada más y nada menos. Padre, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación a compartir con la audiencia en estos nuevos medios, con lo que escuchaba, los nuevos medios de poder llegar. Asusta eso que decís llegar a todo el planeta, asusta un poco, pero bueno, creo que son las nuevas tendencias comunicativas, que hoy se puede hacer esto. Así que bueno, gracias a ustedes. Padre, veíamos los nuevos índices que la Universidad Católica dio sobre pobreza, 30 millones de pobreza de seres humanos en nuestro país. ¿Cómo puede ser que hicimos esto? Yo decía, no nació esto de un repollo, no nació del gobierno de Millet. Millet también, el presidente de Millet es responsable como todos los anteriores. Y yo también hablé en la editorial y yo hablo que la corrupción en nuestro país tiene mucho que ver con la pobreza. Dígame si me equivoco. Sí, digamos, como Cáritas tratamos de acercarnos a la realidad. Y en ese acercamiento que uno tiene a la realidad, sobre todo de los más vulnerables, nos vamos encontrando con que, bueno, la pobreza está. No es solo un número, sino que son personas reales, ¿no? Porque, digamos, los números fríos, así sí es. Pero el tema es cuando vos te encontrás con esa realidad. Es más dura, más dura que un número. Un número te da una estadística, un porcentaje, para que, bueno, socialmente uno pueda medir algunas cosas, ¿no? Pero cuando uno va a los barrios, se encuentra con personas. Y al encontrarse con personas, ahí uno va descubriendo cómo viven, sus necesidades, las supervivencias que muchas veces tienen que hacer. Y es ahí donde uno va descubriendo que, bueno, hay una realidad que está, digamos. ¿Quién es el culpable que ellos fueron? Se fue dando, ¿no? Pero lo que quiere Cáritas siempre es estar al lado del más necesitado, ¿no? Incluso, como dato, hoy cumple 57 años Cáritas Santa Fe. Ah, muy bien. Un primero de octubre de hace 50 años. Una institución seria, transparente. Intentamos. Siempre. Y creo que la seriedad y la transparencia viene también de la generosidad del pueblo santafesino. Por lo menos en lo que yo conozco, ¿no? Sé que en Argentina, en muchos lugares, en todos los lugares de la Argentina, cuando están las campañas de Cáritas, somos muy reconocidos, ¿no? Pero acá en Santa Fe, creo que lo que podemos hacer es, gracias a la generosidad de toda la comunidad santafesina, ¿no? Que en mayor o menor medida, siempre están atentos para ayudarnos, ¿no? Así que eso es... ¿Cuesta más ayudar que otros años? Y vemos que cuesta más, o sea, o que tal vez... Conseguir la ayuda. Conseguir la ayuda, ¿no? Antes, como dato, nomás, en las parroquias, una vez por mes se hacía la colecta de mercadería, ¿no? Si bien se sigue haciendo, pero ya no llegan tantos productos como llegaban antes, ¿no? Y no es que la gente dejó de ser generosa. El tema es que la mercadería aumenta, ¿no? Y por ahí, que la clase media, que es generalmente la que sostiene todo esto, ¿no? Bueno, se tiene que ir cuidando con los gastos, ¿no? Pero sí se nota una bajante en cuanto a eso, ¿no? No en el espíritu, porque cuando, bueno, hicimos la colecta en junio, que es tradicional, la colecta de Cáritas, uno ve que la gente tiene ese deseo de colaborar. O por ahí llegan donaciones extraordinarias, ¿no? Qué sé yo, yendo a casos así muy concretos, ¿no? Cuando muere una persona, bueno, lo que tenía esa persona, ese familiar, muebles, ropa, cosas de la cocina, bueno, nos mandan a Cáritas para que a su vez las podamos llevar, ¿no? ¿Con qué se encuentra Cáritas en los barrios más vulnerables de la ciudad de Santa Fe, del departamento de la capital? ¿Con qué se encuentra cuando viene a usted, padre, una mamá, un papá, o cuando ustedes se acercan a la familia, al barrio? ¿Qué les pide? ¿Qué les dice? ¿Cuál es el pensamiento de esos adultos que a veces no tienen trabajo? Y acá, cuando uno está con la persona, tenemos que descubrir que la persona más allá... Son cerrados también, ¿no? No, depende. La propia cultura, a veces. Sí, lo que pasa es que ellos se sienten siempre desplazados, ¿no? O cuestionados, o juzgados. Discriminados, sí. Discriminados. Entonces, el que nació en un barrio, hasta le cuesta decir de qué barrio es. Les doy un dato, ¿no? Yo, como sacerdote, pasé por varios lugares, ¿no? Y acá en Santa Fe estuve en dos barrios muy puntuales, el barrio Centenario y el barrio Chapeyú. Cuando yo, como sacerdote, decía que estaba en esos barrios, la gente tenía un poco... Me decía, uy, padre, y no tiene miedo. O sea, como que tal vez nunca fueron a esos barrios, pero ya tienen mala propaganda. Y esa es la gente. ¿Cuál es el problema de las familias de esos barrios? Que cuando dicen que son de esos barrios, ya le ponen una distancia, ¿no? Porque piensan que, bueno, que le van a hacer algo, le van a robar o algo. Ya decir que eso es de un lado barrio. Entonces, primero uno se encuentra con eso, ¿no? Con personas que se las discrimina por ser de tal barrio, ¿no? No solo por el color, a veces, porque en su época era el color de la piel. Ahora es simplemente por ser de tal barrio, ¿no? Entonces, eso es una carga para la persona que se tiene que, por ahí, defender o tratar de decir, bueno, sí, soy de este barrio, pero no, no soy un ladrón, no soy un asesino, no sé, o sea, soy una persona que está intentando salir adelante, ¿no? Eso como primer dato, ¿no? Después, la persona tenemos la parte física que tenemos que, bueno, alimentar o cuidar, y también está la parte espiritual, ¿no? Entonces, ahí uno se da cuenta que muchas veces la persona necesita de lo material. ¿Espiritual y queda relegada a veces? Sí, pero uno trata de llegar a eso, ¿no? Porque lo material mínimamente uno trata de solucionarlo, ¿no? Y a veces que yo pongo algún pedido, eso. Pero más nos interesa la otra parte, que es lo interior de la persona, ¿no? Porque, qué sé yo, vos recién decías este flagelo que se está dando de las drogas. Es un flagelo. Entonces, como Cáritas veíamos que ante eso tenemos que buscar otras opciones. Entonces, y bueno, y gracias a Dios, un proyecto lindo que se está dando en Cáritas es lo deportivo. Ah. Armar en las parroquias, en las parroquias que se pueda, que tengan espacios verdes, armar así espacios deportivos. En Chapeyú se armó un espacio deportivo, ahí tenemos la ventaja de la escuela, Seferino, que es una escuela muy grande y tiene un patio muy lindo. En Cabaña Leiva, allá en San Nicolás de Bari, también se armó algo. Estamos acompañando un proyecto ahí en Barranquita. De la vecinal también, por allí. Sí, yo a las vecinales. Bueno, eso también, tenemos mucho diálogo con las vecinales, porque nos dan una fuerza también importante. O trabajar en red. Yo recuerdo, padre, que hace muchos años yo era deportista, jugaba al volei. Ah, qué bueno. Y con unos amigos, me dice una vez, me dice, Cabezón, a mí me dicen Cabezón. Me dice Cabezón, vamos a enseñar a jugar al volei en la vecinal de Chapeyú. Yo para mí fue algo extraño. Dije, bueno, vamos, le digo. Y éramos dos o tres compañeros. Y empezamos a ir a la vecinal, mujeres y hombres, chicos y chicas. Y vamos, una o dos veces en la semana. Hasta hoy nos saludamos con esos chicos que hoy son adultos mayores. Sí, sí, sí. Y que han formado sus familias. Seguramente. Y yo veía cómo le gustaba el deporte, cómo querían estar haciendo deporte, ¿no? Sí, sí, sí. Y esto es muy bueno lo que está diciendo, padre. La verdad que nos está dando muy buenos resultados, porque al mismo tiempo que los chicos van a jugar, las familias se acercan y ya las familias van a tomar mate o por ahí se arma torta frita. Se hace un ambiente lindo, ¿no? Entonces, eso estamos viendo, ¿no? Que a eso me refería con que no solo es la parte de darle de comer a la persona, sino acompañar un proceso humano de integral, digamos. Está la parte de la alimentación. Nos estamos preocupando también por el tema salud, porque si una persona no se alimenta bien y la higiene no es buena, va a afectar en su salud, ¿no? Entonces, se están haciendo algunos convenios, el sanatorio Santa Fe no está dando una mano en el Chapeyú. También se están buscando asesoramiento legal, porque, bueno, muchas situaciones, la gente venir al centro, eso, entonces se van dando esos apoyos. Entonces, como que se va abriendo un poquito el panorama para que Cáritas no sea solo alguien que te da de comer y, bueno, te doy una bolsita de azúcar y anda nomás. Sino que tratamos que esa persona, al recibir el azúcar, la hierba, el aceite, lo que sea, también tenga esa oportunidad de ser escuchada, de ser acompañada. Por ahí tratamos de que las familias, cuando hay alguna dificultad, bueno, como que haya un ida y vuelta con... ¿Se acercó nuevamente la gente de la iglesia? Se acerca, se va acercando. Tal vez no en la práctica religiosa, en el sentido de la misa, pero nosotros vemos tanto en las escuelas parroquiales como en las iglesias, que a veces uno arma espacios y vienen, como estos espacios que te digo, deportivos o de salud, o a veces se arman charlas, charlas por algún tema. Ayuda mucho a las escuelas, que esto se lo debemos a curas que fueron unos adelantados en su época. Todo el cordón oeste de Santa Fe tiene escuelas parroquiales, desde Alto Verde hasta... Muy bien eso. ...hasta allá del Abasto, donde termina la ciudad de Santa Fe, los que más o menos conocen, los barros, Centenario, Alfonso, San Lorenzo, Chalé, allá Santa Rosa, Barranquita, todo eso tienen escuelas, y las escuelas nos dan esa llegada a las familias, porque un alumno son cuatro personas, cinco, porque en ese alumno, las familias, llegamos a las familias. Entonces, bueno, también eso nos ayuda mucho para hacer, hay convocatorias, la escuela ayuda mucho en ese aspecto. Entonces, bueno, todo eso va generando una idea de Cáritas que no es solo lo que llamamos nosotros el asistencialismo. Bueno, te doy un plato de comida, sino que ese plato de comida sea la puerta para otras cosas. ¿El Estado cómo acompaña a Cáritas? Tratamos de tener buen vínculo con el Estado, más allá de la orientación política, del partido político. Tratamos de estar en contacto, ¿no? Y siempre con el Estado les presentamos el proyecto que estamos realizando, y bueno, si eso lo ven factible, nos dan una colaboración. En este momento nos están ayudando en algunos proyectos, como este deportivo. Bueno, lo fuimos a plantear al proyecto, a explicar los frutos que está dando. Entonces, como que el Estado acompaña como para sostener estos proyectos. Hay veces que yo paso, mi familia vive en el sur, y a veces en el verano, acá sufrimos mucho las altas temperaturas, ¿no? Y yo veo ya en septiembre, octubre, muchas familias van por la avenida Jota Paz, o van al Parque Sur, y digo, claro, viven en una casa de chapa, de barro, el calor, no tienen un ventilador siquiera, y los chiquitos sufren la tierra y empatan, ¿no? Y tienen que estar abajo de un árbol descansando y respirando, allí en la avenida Jota Paz, o en el Parque Sur, los fines de semana yo lo veo. Digo, sufrimiento, ¿no? Sí, los extremos son durísimos, tanto el calor como el frío son duros, ¿no? Cada uno con su peligrosidad, ¿no? Porque un intenso calor, o los fríos que estuvimos este año, en julio, hubo noches que... Cada vez gente más en la calle. En la calle, y a mí lo que... Algo que me entristece mucho es la... Veo más gente revisando la basura. Uh, sí. Eso lo... Yo vivo ahí en el seminario, los que conocen, ¿no? Primero de mayo, cerca de la escuela Montavani, y veo mucha gente a la noche que pasa el recolector que sacamos la basura, tratando de rescatar algo de lo que para uno es sobra, ¿no? O es basura. Entonces, es todo un... A mí me entristece como sociedad, ¿no? Que algunos tengamos lo necesario para vivir y otros vivan a costa de lo que nosotros tiramos, ¿no? Y rasquetean las bolsas, ¿no? Sí, sí, las abren. Me ha tocado, bueno, andar por la calle y ver esa realidad, ¿no? Y después también lo que he visto en las avenidas, justamente, como decías, es mucha gente que pone puestos de comida, que trata de rebuscársela así, ya sea con verduras, con algo cocido, eso también como que van buscando alternativas para sobrevivir. ¿El flagelo de la droga? ¿Cómo está acá? Y eso es verdad, sí. Que eso... Lo triste del flagelo de la droga es que no tiene clase social. No. Todos. O sea... Uno de los barrios más vulnerables es donde se siente más. Es donde se siente más o están todos los barrios más expuestos, ¿no? Todo es más expuesto, más visible, ¿no? Yo, qué sé yo, cuando uno está en los barrios ve que, bueno, que las personas tenemos nuestras virtudes y vicios en todos lados, ¿no? Allá te roban y te golpean. A veces en otros lugares te roban haciéndote firmar un papel. y te quedan... te sacan la casa, ¿no? Entonces, pero la droga ha ocasionado esto, ¿no? Que todas las clases sociales y en los barrios por lo que genera la adicción de la droga lleva a los chicos a buscar de cualquier modo conseguir el dinero como para... Se sufre mucho la inseguridad como consecuencia de esto. Sí, 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 sí. Se desconoce al vecino, al familiar. Y cuando la persona está en un estado así bastante de consumo, sí, incluso uno lo percibe en la mirada, en la forma que te trata. Yo nunca me pasó nada hasta ahora en los barrios, ¿no? Trato de ser cuidadoso, de no exponerme mucho, pero a veces hay personas que por el consumo llegan muy destruidas, ¿no? Y más allá del maltrato que puedan tener con una palabra, con un gesto, lo triste es que es una persona, no es cualquier cosa, no es una persona que está, si se adicta, tal vez para estar un poco mejor, pero que esa adicción ahora la está debilitando y denigrando. Y faltan lugares para que esos chicos adictos, jóvenes, mayores también, puedan tener su tratamiento, ¿no? Sí, sí, no está, no hay tantos, ¿no? Como iglesia hay algunos lugares, pero cuesta mucho, ¿no? Aparte el seguimiento que hay que hacerlo porque esto no es automático, no es que vos al chico lo ponés en un hogar y automáticamente, sino que es como cualquier adicción, es un proceso, no sea la droga, el alcohol, hoy el tema de la ludopatía que también es otro flagelo que con el celular que está en la mano de todos, ha hecho que familias empiecen a perder cosas, lo que antes lo perdías en un lugar, ahora en tu celular te van sacando el dinero, ¿no? Sí, sí. Son flagelos adictivos que hacen que la solución no sea automática, sino que cuando vos querés empezar un proceso de recuperación, tenés que hacerlo a largo plazo, ¿no? Este tema de la pobreza, el flagelo de la droga, el alcohol, se observa mucho el abuso intramuro. Y eso yo creo que está, está, hoy como que se está hablando más de eso, por lo que uno escucha, como que siempre estuvo ahí eso, ¿no? Hoy es por las leyes, todo eso, como que se trata de cuidar más, ayudar a que a que si un niño, un joven está pasando esa situación, como que tenga más herramientas, incluso las escuelas mismas, tienen ciertos protocolos para poder actuar, porque muchas veces a la escuela llega todo. Yo, la experiencia que tuve en las escuelas parroquiales, los chicos llegan a la escuela y cuando algo pasa en la familia, lo lindo y lo feo, algo lindo, por ejemplo, cuando un hermanito cuando un nene te cuenta que la mamá está esperando el hermanito y le dice con esa, y vos te enterás por el chiquito que la mamá está embarazada, como cuenta eso lindo, también cuenta situaciones muy desagradables que se viven, porque el niño, el nene, necesita sacar aquello y lo que no puede decir en la casa o por amenaza o por lo que sea, lo tiene que decir en algún lado, entonces, a veces las escuelas ya tienen esos protocolos para actuar cuando ocurre algo, ¿no? ¿Cómo podemos acercarnos a Cáritas, madre, para ayudar con el tiempo, con una moneda, con ideas, ¿cómo podemos? Lo más cercano, digamos, es tener visualizada, ubicada la parroquia o capilla más cercana, ¿no? Porque todas las parroquias y capillas acá de Santa Fe tienen alguien que se encarga de Cáritas, todas, gracias a Dios, ¿no? Siempre hay un espacio en las parroquias, una salita para recibir cosas. La tenemos a mano. La tenemos a mano. Esa es la ayuda más inmediata. Cuando yo quiero por alguna situación donar algo, lo llevo a la parroquia más cercana. Después, Cáritas tiene la sede acá en Santa Fe que está en Francia 1973. En el sur. En el sur. Ahí está la sede de Cáritas. Entonces, cuando uno por ahí necesita compartir algo o traer alguna idea, puede ir ahí. Ahí está lunes, miércoles y viernes por la mañana siempre abiertos. Después están las redes también. Cáritas tiene su página. Eso quería, a ver, díganlo y yo después les voy a comentar algo. Tiene su página web, su página de Facebook y de Instagram. Hay que buscarlo, Cáritas Santa Fe. Está bien, Cáritas Santa Fe. Porque el año pasado yo soy mi amigo el padre Axel y fue comer a mi casa. Qué bueno. charlando y me dice, me comenta de un santafesino que está trabajando en las redes con el Papa. Ah, sí, un sacerdote. Sacerdote, un santafesino que trabaja muy cercano. Lucio Ruiz. Y me dijo, alguna vez te voy a conectar para que te explique lo que hace. Me gustaría mucho. Quedamos en eso. Y yo digo, ¿se trabaja hoy en las redes el tema informático aquí en la Iglesia de Santa Fe? Tal vez estamos un poquito pobres en ese aspecto. Porque quizás, claro. Nos faltaría un poquito más. Se están haciendo algunos intentos, ¿no? Por ejemplo, ayer que fue la ordenación episcopal del obispo auxiliar, la diócesis montó todo un operativo para que salga, ¿no? Que mucha gente lo pueda... Está muy bien eso. Pero fue un caso a excepcionarlo, Daciano. Santa Fe, Sina. Claro. Nos faltaría tal vez una agilidad en ese aspecto. Como las parroquias tienen su página de Facebook, de Instagram, eso lo tienen las parroquias. Como las parroquias tienen sus coros, sus chicos, sus adolescentes que trabajan mucho en la faz cultural también. Bueno, se puede empezar a fomentar este tema. Ojalá, se pueda dar. Tenés que encontrar personas que les gusten. Yo, la verdad, a las cosas tecnológicas les tengo poca paciencia. Te reconozco. Pero en las parroquias donde estuve siempre traté de buscar a alguien porque es maravilloso lo que se puede hacer. Yo lo veo ahí con los chicos, yo vivo con los chicos que están estudiando para sacerdote. ellos cómo te manejan y te elaboran en un ratito un video, un flyer para hacer propaganda de algo. Yo creo que es un escenario muy lindo de evangelización para nosotros las redes sociales. Y este sacerdote sí, él está en Roma. Hace poco anduvo por Córdoba que hubo un encuentro de comunicadores y creo que se está moviendo un poquito. Pero como santafecino reconozco que nos falta un poquito darle un poco de... Padre, para mí es un gusto haberlo conocido, charlar con usted, la gente y estamos a disposición. Muchas gracias. Nuestros medios para que Cáritas, para que podamos trabajar en los barrios y ayudar a la gente. Yo tengo el contacto acá del espacio así que por ahí hoy mandando un whatsapp con una propaganda. A disposición. Así que te agradezco mucho el espacio. Mucho el padre Sánchez, vicepresidente de Cáritas Santa Fe, un hombre comprometido con la salud, el bienestar, luchar para que salgamos todos adelante. Ya volvemos después de la pausa. La breve pausa aquí en F5. Gracias.